Vamos a hablar de lo que pasó ayer en la Rural en el sentido de lo que han realizado los activistas veganos. Ustedes saben que luego de los incidentes del domingo pasado, volvieron los activistas ayer, pero esta vez no pudieron ingresar a la Rural y se manifestaron afuera, debido a un fuerte y estricto operativo de seguridad que en este caso sirio el resultado o se cumplió con el objetivo esperado. Los veganos entonces volvieron a la Rural después de los incidentes del otro domingo, banderas, pancartas en rechazo al maltrato animal, las consignas que ellos sostienen. Los activistas se instalaron frente al ingreso principal en la esquina de Santa Fe y Palermo. El número de manifestantes fue menor al que se vio el otro domingo, cuando en una acción sorpresiva ingresaron a la pista central, lo lograron, la entrada a la pista central del predio y allí ocurrieron incidentes con los expositores. Esta vez no lograron entrar, se manifestaron sí, pero afuera de la Rural. Entre las organizaciones que participaron de esta manifestación, valga la redundancia, está Animal Libre, Animal Save, una serie de grupos que están en contra del maltrato animal y a favor de la actividad vegana. Claro. Sí, lo habían anunciado que iban a volver el fin de semana, pero inclusive habían dicho en su mayoría que lo iban a hacer afuera, con todo lo que pasó, las imágenes de la semana, cuando entraron a la pista, lo de los revenques y demás. Además, me parece que dijeron, bueno, lo haremos desde el lado de afuera. No sé por qué le ponen nombres ingleses a todas. Animal Save, Lidai for the Future. Porque muchos son internacionales y mantienen los nombres. No, está bien, pero qué sé yo, estás acá, ponés el español. En ese sentido yo siempre defiendo, a mí no me gusta que digan ni weekend ni nada, vos tenés el fin de semana, tenés el fin de semana, se acaba el partido. Ojo, no somos los únicos, en otros países también usan expresiones inglesas. Pero acá está su organización. Si vos sos de una ONG que se fundó por ahí.